En investigación se encuentra el caso de un bebé de dos años, quien fue envenenado con gastoxin, que es un químico utilizado para curar frijoles en el campo. Esta investigación policial se está realizando luego que la madre del menor, una adolescente de 15 años, habría confesado a oficiales de una delegación del Ministerio de la Familia, en Matagalpa, que ella mezcló el veneno con la leche en la pacha del bebé. Este hecho sucedió en el municipio del Tumaladalia de Matagalpa. Según medios locales, este suceso se registró el pasado fin de semana, cuando unas horas después de haber envenenado al niño, este comenzó a convulsionar y fue trasladado inmediatamente al hospital César Amador de Matagalpa, pero el pequeño llegó sin signos vitales. Los medios locales dicen que una fuente de la investigación comentó extraoficialmente que la adolescente les confesó entre lágrimas que había tomado esa decisión, motivada por su desesperación porque no tenía dinero para dar de comer a su bebé. En esa misma conversación, la madre del niño también denunció que su hijo era fruto de una violación que había sufrido cuando ella tenía 13 años por parte de un familiar en el 2021. La acusación todavía no ha sido formulada por el Ministerio Público porque aún no le ha llegado el expediente de la policía que está a la espera de los resultados de los exámenes forenses y peritaje químico. En tanto, la adolescente se encuentra detenida en la delegación de mi familia. De comprobarse los hechos que confesó la menor, esta puede enfrentar los cargos de parricidio por dar muerte a su hijo, cuya pena son seis años de cárcel, que es el máximo para adolescentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.